Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva guía de esta Season 3 de Dioses de Smite Y esta vez la guía va a ser con Huyi y luego explicaré por qué Pero antes de nada, como siempre, vamos a pasar a saludar a aquellos que me pedisteis un saludo en los comentarios en la guía pasada Y vamos a empezar por... espérate que los tengo aquí apuntaditos, vale Uff, se me han perdido, wait a moment please, wait a moment... vale, aquí, los tengo ya Ok, ok, que no que hunda el pánico Bien, empezamos por Iván Duarte, vale, seguimos por Álvaro Bello Hernández Tenemos también por aquí, a ver, a ver, a ver, que estoy mirando los comentarios y hay algunos que no piden saludo, vale Obviamente simplemente comentar el vídeo Mateos Youtube también, bueno, YT Loco Ender, Enzo Vika, Double, Doble, Con Dos Os, FX Y creo que ya está Y me falta Niño Rata777, vale Pues ahí tenéis todos los saludos y ya sabéis, si queréis pedir un saludo en la próxima guía Me lo dejáis en los comentarios y si queréis sugerirme algún Dios para la próxima guía Ya sabéis que no pueden ser ni jungla, ni medio, ni en este caso AD Carry Porque esta guía va a ser con Huyi AD Carry Tendría que ser o solo o support Me lo dejáis en los comentarios, el próximo Dios con el que queréis que haga una guía Así que dicho esto chicos, vamos a pasar ya a explicar los puntos favorables y los puntos menos favorables de este Dios que se llama Hou Yi Dios chino, bastante fuerte Yo creo que si no es la AD Carry más fuerte actualmente uno de los más fuertes Tiene, es un poquito incompleto ¿no? Como dije la pasada guía con Nox, tiene un poquito de todo Tiene escape, tiene daño con habilidades, que eso es muy importante Tiene daño en área con la ulti Tiene stun con el 1, aunque es un stun un poco relativo porque hay que acertarlo A veces nos va a costar más, menos, pero bueno Hay que acertarlo para poder stunnar, si no obviamente no vas a stunnar a nadie Lo único malo igual es su daño con básicos Es uno de los AD Carry más flojos en daño en base por básico Si que es verdad que se lo podemos potenciar bastante con los ítems Pero si que es verdad que va a ser difícil que solo a básicos ganaremos a otro AD Carry Entonces hay que tener muy en cuenta que vamos a tener que acertar sobre todo la habilidad número 1 Para poder matar al dios oponente Eso lo tenemos que tener muy en cuenta Luego, la ulti, no viene nada mal Pero si que es verdad que para que la ulti tenga más fuerza Porque si no se queda un poquito flojita Puede escapar bastante fácil Necesitaríamos algún dios en el equipo con un fuerte control de masas O con un control de masas bueno, digamos Para que nos pueda juntar a unos cuantos dioses en un punto concreto Y nosotros hay que tirar la ulti Que ahora os explicaré todo Y poder hacer bastante daño con la ulti No es un mal dios, ya digo que se utiliza bastante Yo creo que es uno de los dioses más fuertes Y tiene una peculiaridad Que con la habilidad número 1 Vamos a poder hacer varios rebotes en las paredes Y con esto ganar más daño Y hacer más daño a los enemigos Ahora os explicaré todo el tema de los rebotes En partida también veréis un poquito No soy muy experto en los rebotes Pero bueno, si que Más o menos algunos que otros sé controlar Así que dicho esto Vamos a pasar a explicar las habilidades Como siempre empezamos por su habilidad pasiva Que se llama Tocado por el Sol Es una pasiva en la cual tras recibir un golpe crítico Houji no puede volver a recibir un golpe crítico durante 3 segundos Es decir, nos hacemos inmunes a recibir golpes críticos Esto viene muy bien Sobre todo cuando estamos en la duo En la línea con nuestro support Y nos pega igual un golpe crítico En un punto elevado de partida Que ya igual el otro ADK Ya tiene comprado algún ítem Para potenciar los críticos y tal Nos pega un crítico Y ya sabemos que en 3 segundos No nos va a poder pegar otro crítico Ni por asomo Entonces es una ventaja que tenemos En un respectivo 1 contra 1 Contra el otro ADK Vamos a pasar por la habilidad número 1 Que yo creo que es la más importante de Houji Sin contar la ulti Se llama rebote Como ya he dicho antes Y lo que hace es Houji lanzar una flecha Un potente disparo Que puede rebotar en las paredes De por si la habilidad hace daño Se podría decir que es una habilidad en línea Y si rebota por las paredes Va a hacer más daño esta Vamos a leer la habilidad en si Para que lo entendáis mejor Después de disparar Si la flecha rebota en una pared Recorrerá 70 unidades desde ese punto Es decir, nos aumenta la distancia Nos aumenta un poquito más la distancia Si rebota en una pared Y conseguirá un 50% de daño extra Por rebote Es decir, va a hacer El doble No, el doble no Perdón La mitad extra de daño O sea, si de normal haríamos 70 En el nivel 1 Pues rebotando en pared Haría 105 Por ejemplo ¿Vale? Para que entendáis Hasta un máximo de 2 rebotes La flecha de autoridad al objetivo Si este tiene la marca del cuervo dorado Que es la habilidad número 2 Que ahora la vais a ver ahora ¿Vale? Simplemente hace daño Y si tiene la marca puesta Que es la habilidad número 2 Les tuneramos Básicamente Y haciendo rebotes en las paredes Torres y así Pues ganaríamos más daño extra Bien, vamos a pasar a la habilidad número 2 Que es una marca del cuervo dorado Como ya he dicho antes Una marca que ponemos a un enemigo en concreto El cual de por sí Ya le va a debilitar ¿Vale? Houji marca un enemigo Con la marca del cuervo dorado Los enemigos marcados Reciben daño extra de las habilidades Y ataques básicos de Houji Por cada 10% de salud Que les falta Es decir Cuando el enemigo tenga la marca Nosotros vamos a hacerle más daño A dicho enemigo Ya solo con tanto habilidades Como con básico ¿Vale? En el rango 3 Houji puede ver a los enemigos marcados En el minimapa Incluyendo los dioses en sigilo Es decir Cuando tengamos La habilidad al nivel 3 ¿Vale? Vamos a poder ver a los enemigos Ya está en sigilo La otra punta que se hayan ido Igual con Nauti y con Apolo Nos vamos a poder ver en el minimapa ¿Vale? Incluyendo los dioses en sigilo Como ya he dicho antes En el rango 5 Houji obtiene más 25% de penetración Contra los dioses enemigos marcados ¿Vale? Cuando tengamos la habilidad al tope El enemigo que marquemos Le vamos a tener una penetración extra Por cada básico que le demos Y la marca dura 15 segundos ¿Vale? Aquí está el aumento de daño Por cada tanto que le falta Que ya os he dicho antes Y como he dicho antes Si le pegamos a un enemigo Que tiene la marca con el 1 Le vamos a stunear durante un segundo ¿Vale? Luego tenemos la habilidad número 3 Me está invitando ya para jugar Ahora jugaremos La habilidad número 3 Que se llama Bomba en picado Esta es la habilidad de escape Lo que vamos a hacer es saltar ¿Vale? Y cuando llegamos Vamos a hacer daño ¿Vale? Daño y un knock up Que creo que No sé si lo explico bien Pero es O knockback Perdón Knockback Que es como que les echamos Un poquito para atrás a los enemigos ¿Vale? Jouji salta hacia arriba Y por un breve periodo de tiempo Se lanza rápidamente al suelo Haciendo daño a los enemigos A su alrededor Si el eje tiene Tiene la marca del cuervo dorado Será derribado Eso Solo si tiene la marca del cuervo dorado Le derribaremos Que es como un knockback ¿Vale? Que el otro día me corrigieron Y es verdad No es knock up Es knockback ¿Vale? En inglés Simplemente es un salto En el que saltamos Si el caer hacemos daño Y si tiene la marquita Pues les pegamos un saltito para atrás Simplemente Y luego tenemos la ulti El rompesol Es un área bastante potente En el cual Vamos a marcar el área Y durante 4,5 segundos Se van a ir lanzando Como bolitas Que van a ir haciendo daño ¿Vale? En dicho área Jouji dispara 9 flechas al cielo Golpeando Un sol con cada flecha Los 9 soles se derrumban Uno por uno Haciendo daño en el tiempo En un área objetivo Un objetivo que la marca del cuervo dorado Verá su velocidad de movimiento Reducida en un 20% Durante 25 segundos Por cada golpe Explico brevemente Nosotros marcamos el área ¿Vale? Y a todos los enemigos Que estén en el área Van a ir recibiendo daño Pan, 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 pan 9 golpes se van a pegar Si alguien tiene la marca del cuervo dorado Por cada golpe que le demos Se va a ralentizar Un 20% ¿Vale? Su velocidad de movimiento Durante un cuarto de segundo O sea 0,25 segundos Que no es mucho Pero al caer muchos golpes seguidos Seguramente reciba más de uno Y se esté todo el rato ralentizando Así que Tiene su gracia Y ahora vamos a empezar A la construcción de dioses Vamos a empezar por las habilidades Que en el nivel 1 Obviamente nos subiremos La habilidad número 1 En el nivel 2 La habilidad número 3 ¿Vale? Por si tenemos que escapar De alguna situación O por si tenemos que perseguir a alguien Para poder tener ese escape O esa persecución Luego nos subiremos La marca del cazador Para poder estunear a alguien No simplemente para hacerle un poquito Un poquito más de daño Y por cuarto nivel Obviamente ya he dicho antes Que la habilidad más importante Y la que nos vamos a subir primero Va a ser la habilidad número 1 En el nivel 5 Nos deja subirnos la ulti Veis que todas son muy parecidas Incluso puede llevar al lío ¿Vale? A la equivocación Porque todos tienen los mismos colores Y tal Pero bueno Yo os lo estoy explicando En el nivel 6 y 7 Nos subimos el 1 En el nivel 8 No nos dejará subirnos más el 1 Así que nos subiremos La habilidad número 2 Que va a ser la segunda Más importante Antes que la habilidad número 3 Y en el nivel número 9 Nos dejará subirnos otra vez la ulti En el nivel 10 Terminamos de subirnos el 1 Y ahora le damos importancia A la habilidad número 2 Hasta que en el nivel 13 Nos deje subirnos la ulti otra vez Y en el nivel 14 Terminemos de subirnos la habilidad número 2 Ahora sí que sí Ya solo nos queda subirnos la habilidad número 3 Hasta que en el nivel 17 Nos dejará de subirnos la ulti 19 terminamos de subirnos la habilidad número 3 Y 20 terminamos de subirnos la ulti Completando así Todas las habilidades ¿Vale? Y ahora vamos con la build Vamos a empezar Con la daga rojadiza ¿Vale? Sabéis que había una build antes Con la daga rojadiza Que no se terminaba de comprar el arco dorado Porque no venía a cuento Bueno, el caso Vamos a empezar a comprarnos la daga rojadiza 1350 Lo que nos interesa es su pasiva Que vamos a hacer daño en área Entre comillas Por cada básico que demos Eso nos viene muy bien Y vamos a comprarnos dos potis de mana Y dos potis de vida ¿Vale? Dicho esto Una vez Vayamos por bases Y nos han sobrado Casi mil de oro Terminaremos de comprarnos el arco dorado Ahora sí que se termina de comprar Porque nos da mucho poder físico Y aparte velocidad de movimiento Que nos viene muy bien Luego iremos a por las botas Y Chaibal ¿Vale? Nos va a dar también velocidad de ataque Perdón Y penetración física Cosa que viene muy bien Aparte la pasiva Es como una mini penetración También Que les vamos quitando protecciones Y nos las vamos poniendo nosotros Así que el Chaibal Viene muy bien Normalmente con otros dioses Si que dudas Si compras el Chaibal O el Fatalis ¿Vale? En este caso con Hoji Yo compraría sin duda el Chaibal O sea el Fatalis No es que no le venga bien Pero no es a los dioses A los adekares Que mejor les venga Luego tenemos la 6 de Queen Que a mi me encanta este ítem ¿Vale? Nos va a dar bastante poder físico Velocidad de ataque Y como una mini penetración Digamos en pasiva Que como ya dije A los enemigos Que más salud tenga Les vamos a hacer más daño ¿Vale? O sea un 4% de la salud máxima Del objetivo Vamos a hacer con este ítem Comprado Luego me gusta mucho El tema de devorador de almas Incluso me plantearía Comprarme aquí El devorador de almas La 6 de Queen Porque el devorador de almas Ahora con el nuevo Remodel que han hecho Como queráis llamarlo No nos va a dar Poder físico Pero si que nos va a dar Mucha robo de vida físico Mucha velocidad de ataque Y aparte Tiene una pasiva Que es de stacks ¿Vale? Vamos a ir haciendo stacks Matando enemigos ¿Vale? O sea contando los minions Nos va a dar más robo de vida Más velocidad de movimiento Y cuando nos vayan a matar Esos stacks se van a consumir Y nos van a dar Un extra de salud ¿Vale? Para que no muramos Me gusta mucho El devorador de almas Incluso podríamos quitarlo Por el Icheival Y comprarnos por ejemplo El demonio del viento Que es un ítem Que se está llevando Mucho ahora también Nos va a dar mucho poder físico Probabilidad de golpe crítico Y aparte Las críticos Cuando pegamos un crítico Va a aumentar Nuestra velocidad de ataque Y movimiento En un 20% Durante 5 segundos ¿Vale? Y si compráis esto Yo me compraría sin duda El libra morte Sería una Esta build Podría ser posible Pero a mi me gusta por ejemplo Hacerme más esta build Con el Icheival comprado Aquí ¿Vale? Comprarme la maldición del titán Que es una penetración Más penetración aún Cosa que viene muy bien Para el tema de tirar torres No sé A mi me gusta mucho Comprarme la maldición del titán Con los adecaris Eso ya va a gustos personales O si no Lo que podéis hacer Es venderos el Icheival Compraros la rabia Y compraros el libra morte Ir un poquito más a críticos A más Tema de daño bruto ¿Vale? No tanto mediración También puede estar bien Y si no os gusta mucho El tema del devorador de almas Podéis pillaros el Asi ¿Vale? Podéis pillaros el Asi Y luego ya podéis combinar Las dos Podéis pillar esto y esto Podéis pillar Yo que sé El libra morte Uy El libra morte Y la maldición del titán Que también está bastante bien No sé Eso ya son combinaciones Pero yo seguramente Me haga esta de aquí ¿Vale? Upa Esto por aquí Y esto por aquí Porque me gusta bastante Esta combinación en realidad En cuanto a activos Seguramente nos pillemos Unas bits Para poder escapar En una situación crítica O una Aegis Ya según el Dios Que tengamos enfrente O seguramente nos pillemos Las dos en el nivel 14 Y si no Siempre viene bien un sprint Con los A de Carris Para poder perseguir O la maldición Si tienen curación bestia Por ejemplo Si tienen un ángel enfrente Un Wanyu Un Silvanus Etcétera Podría venirnos bien La curación O sea la maldición Así que dicho esto chicos Todo lo que os acabo de explicar Lo vamos a poner en práctica En una partida de conquista normal Así que transición Y nos vemos en la partida Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos aquí Dentro de la partida Con Kouji Tenemos aquí a Euskarka Llevarse nuestro support Ya conocéis a Euskarka Algunos Que es uno de los jugadores Bueno uno de mis jugadores Del clan De mis jugadores Digo Uno de los que Juan conmigo en el clan Y nada Vamos a ver que tal sale la cosa Vamos a pillarnos la build Que os he dicho Vamos a tener enfrente A un Sobek Y a un Artemis Así que nos vamos a pillar Las bits Presumiblemente Porque Sobek Nos puede echar para atrás Con el 1 Y aparte En el nivel 5 Artemis nos puede estunear Con la build Y luego tenemos también A un Hercules Y a un Bulka adelante Así que luego seguramente Nos pillaremos una Aries Dicho esto Vamos a hacernos el buzo A ver que tal sale Vamos a intentar cuadrar Un poquito el tema De los rebotes Tampoco soy muy bueno Con los rebotes No os esperéis Pero bueno Vamos a intentar a ver Que tal sale En el equipo Tenemos a una Verona de solo Luego tenemos a Kukulkan De medio Y a Okuan de jungla Y luego como he dicho antes Que va a ser Euskarka De support Y luego yo Que soy la de Kari Con Huyi Vamos a hacernos esto primero Vale Vamos a intentar cuadrar Un buen rebote Para que pegue Pues un par de veces Por lo menos Mira este por ejemplo No está mal Vale A ver si podemos cuadrar ahí No ahí no va a pegar a otro Vale Pues yo creo que ahí Está bastante bien De hecho Así No así no Es que este es un poquito raro Ahora para los rebotes Como veis Antes era muy fácil Porque te ponías por aquí Y pegabas tres rebotes Pam 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 Y te hacías el buffo De una tirada Pero ahora tienes que pegar Dos buenos rebotes Que creo que tenía ahí Un buen punto pillado Ahí podría estar bien Yo creo Vamos a echarnos un poquito Más para atrás Ahí yo creo que podría estar bien Bueno en el caso Os voy a contar una cosa Que me ha pasado ahora Bueno enfrente tenemos A un Sobek Un Artemis en la duo Vale Hercules y a de solo Ratatos que es de jungla Y Eh ¿Qué hace tío? Madre mía No se entera de nada El Kukulkan Que bien Que bien empezamos Bueno Ratatos que es de jungla Y El agua empieza a tardar Joder Que malo es el El Kukulkan Tío Un poquito malito Pero bueno Vale Está bien Vamos a limpiar esto De De un Vale Vamos a hacer esto así Ah que mal he tirado el rebote Porque me he movido Tío Sí Tenía que haberme ido antes De hecho tengo un lag Que flipas ahora Madre mía Vale Vale Ya vamos a estar a la línea Seguramente Bueno no ha aparecido No creas Vale Artemis enfrente Sobek Nos van a pulsar bastante rápido Pero nosotros también Vamos a intentar pulsarlo Bastante rapidillo A ver lo que decía Tienen ellos un vulcan de medio Rata de jungla Hércules de solo Y como veis Artemis y Sobek En la duo Bien Os quería contar una cosa Que me acaba de pasar De hecho he estado 30 minutos De desertor Porque Entra en una partida casual Normalmente Y tú tienes que ponerla alineada Por ejemplo Yo voy de Se ha fallado Obviamente Y así Primer rebote Pa Ahí está Vale Entonces yo he dicho De ir de De jungla O sea De adekarri Para poder grabar Obviamente Si no no tiene su gracia Si juego de joyida solo Pues obviamente No es la misma guía He hecho la guía Para joyida de carry Y van dos rusitos Y deciden Coger dos posiciones Que ya estaban cogidas Y bloquear Y he dicho yo así Pues mira Pues ahora No voy a piquear O sea Me voy a comer 30 minutos Bien Pero Normalmente es casi mejor Porque esa gente Te va a joder la partida Y Aunque dures menos la partida Yo paso Porque luego me rayo mucho O sea Me fastidia mucho Que esa gente juegue Así Y haga eso Porque quiere Porque en el counter pasaba lo mismo Ay ni a por mi Que hace Le estoy haciendo Salvation Que capuño Si no lo ha gastado Está dormido Madre mía Pues vamos 0-3 Chavales Por jugárnosla Y eso que tenía minions Yo no sé cómo lo ha aguantado tanto Mira Tengo el boys pack Y esta skin Por cierto Que es del Del season ticket Del año pasado Que las daban A los 7500 puntos Por cierto Voy a 6000 y pico puntos Cosa que es muy buena marca Por decirlo así Voy un poquito mal En cuanto al Artemis Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar hacer una buena partida Y salga lo que salga chicos Tampoco van a salir todas las guías de 10 Por decirlo así O sea Hay partidas que me saldrán buenas Lo que importa es que os quedéis un poquito Con la copla de antes Con el tema de De la teoría Y todo eso Porque eso Si lo pilláis bien Obviamente Luego en práctica Lo intento demostrar Pero hay veces que igual no puede salir Por lo que sea Y si pilláis eso bien Yo creo que Que tenéis ya la mitad De la buena partida hecha Vale Esto por aquí Ya tenemos el nivel 5 Esto es importante Vamos a hacernos Creo que ha salido ya Vale Mira 0-4 Vamos fatal No viene Pues le hemos hecho su rojo Hala Ya está Completo Ultimate está listo Cuidado Cuidado Si tío Voy a parar Porque te han dejado fino Madre mía Artemis que va Críticos también O va a Trascendence Ok Vale Esto por ahí Nos tiramos un par de potis Y listo Vale Vamos a intentar aguantar Vamos a dejar de fedearles Porque Espero que Artemis nos haya llevado Las dos kills Vale Menos mal Madre mía Que mal me va A veces Cuando pongo comandos Sobre todo Vamos a intentar Hacer esto de aquí Esto si ¿Ves? Ese es uno de los rebotes Uno de los rebotes Más típicos Pillar los dos minions Y con el rebote Matar los arqueos De un golpe Básicamente Vamos a hacer las arpías Aquí Bueno Los gorrinos Estos de aquí abajo Por cierto De bronce ahora No pude subir este Finne Porque El viernes O sea Subieron el PTS En vez del jueves Como es lo habitual Entonces Subí un video De Hearthstone Va a coger experiencia De por ahí Y voy a limpiar esto Y Y no pude Vamos No pude subir Video de bronce abro Porque tocaba Las novedades He nonprofit Y no pude subir ¡SIEMPIENNI! Enけto Se lo ha matado y no me ha dado ni asistencia. No, no, no. Me han rotado, es que me han rotado. Joder. Vale, sabía que me iba a pegar eso, no te preocupes. He pegado una buena leche, eh. Venga, fuera. Ala, a tomar borrasca. Vale, te hay que tener cuidado, eh. Voy a hacer esto ya para el oro, tío. Vale, si primero podéis pillaros el arco dorado, pillaros el arco dorado. Si os ha pasado como a mí, que os mata muy rápido, pues pillaros las botas al uno y así. Pero, ¿ves? Por ejemplo, ahora me he pegado un poquito para pillarme las botas al dos. Y el arco dorado, lo bueno que tiene, ahora se pide al completo porque le subieron el daño, el poder físico que da. Y es bestial el poder físico que otorga ahora. Vale, la probabilidad de crítico es muy baja, obviamente. Ah, no, no da probabilidad de crítico, es verdad, ya no da crítico. Pero sí que, esto sí que da crítico, pero esto no, ¿vale? El caso es que dan mucho poder físico ahora y vienen muy, pero que muy bien. Por cierto, ya tengo el guard del pollito, que está muy bien. A ver si compro uno y lo pongo, para que veáis. Vamos a intentar rotar al medio. Yo hace mucho que no juego de carne. En fin, ya tengo uno. Vale, vale, se lo trincha. No. Ya está, ya está. Hemos cumplido. Ve. Que buena Madre mía, que bien Madre mía, nos van a dejar la torre La salida tocada por una muerte Eso si que es verdad Vale, no se la quieren jugar Tiramos con un nivel más caro Ah no, este mes tiene más nivel porque ha farmeado bien Y aparte ha hecho antes una kill Y yo todavía no voy ninguna kill Y la kill que ha hecho GEM No me la ha dado porque estaba tomado por culo Y no me voy en existencia Vale, vamos a ver si podemos pegar otro Bueno, estas están bastante luz ya Hacemos así y los pinchamos Vale Atacamos la torre Cuando el día metí a la ulti Un poco pegar un salto Y intentar escapar del rango de la ulti Básicamente No hay mucho más que contar Pero Me voy a intentar pillar Como ya sabéis Vale, espero que no muera Mira, está dando los mínimos Atacamos Yo no atacaría más ya De todas formas Vale Retreat, retreat Vale Y nos vamos Y nos vamos Madre mía Esta si que ha sido buena Muy buena Muy buena Vale, muy buena Encima vamos a que ahora Voy a poder comprar Para que veáis el guard del pollito Está muy guay Porque es un huevo Que luego se va convirtiendo Bueno, van haciendo el pollito Y tal, está chulo Vale Me he quedado un rato callado Cuando me he quedado callado Chicos, lo siento Pero es que no puedo O sea, estoy en tensión Y estoy súper concentrado En plan ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Porque si me pongo a hablar En ese momento Es como Puf Ya no O estoy de una cosa O estoy de otra Soy un hombre, ¿vale? Me cago en la leche Me he tirado de comer mucho daño Pero es que si no Tiraba la torre No tiré la última Todo por defender Fíjate Me ha quitado la mitad de la vida Todo por defender la torre Porque si no moría Madre mía Madre mía Es que si no Hubiese muerto O sea, no hay mucho más Dios mío Todavía no mataba a nadie O sea, flipa ¿Y las asistencias? ¿Dónde están? Joder, madre mía Me están timando aquí Me están tomando asistencias Arte mía Ante a la torre Ante a la torre En medio Vale, el Ratatosser está casi muerto Es que encima tiene un Ratatosser Está súper opeo ahora Mirad, guarda el pollito Ya veréis luego La primera muerte, por fin ¿Habéis visto que el bote le he pegado? Muy buena, ahí está Poco a poco, chavales Vamos haciendo justicia por el país Mira, mira, ¿ves? Ha nacido el pollito y está bailando ahí en el ward Está muy guay el pollito, tío Me encanta el ward ese Es que tengo ya como 13 o 14 wardes Tanto abrir cofres y me toque gasura, pues tengo ya la vida de wards Y dije, pues los pongo aleatorios Total, así no veo cual me toca Pero el ward del pollito quería probarlo hoy Así lo veis también ¡No! Joder, madre mía Con lo bien que íbamos, o sea, estábamos empezando a remontar y todo Estábamos empezando a jugar bien Hay que decir que es mi primera partida del día, ¿vale? O sea, es lo que hay Pero bueno Vale, está ahí Artemis Vale, ha vuelto, ha vuelto Ah, se han hecho las dos Me estoy metiendo los rebotes de todos modos Me están dando a mí los minios, que es el problema Cago en la leche, se ha quedado nada, ¿eh? Tampoco podemos hacer mucho más Y como venga el rata, vamos a pillar ¡Pam! Madre mía, estoy flipando con los rebotes, ¿eh? No hay ni a por mí, porque tiento mucho estar así de vida Muy bueno el escudo Me la he jugado mucho Me la he jugado mucho Me fallo, me fallo completamente, o sea Qué tontería he hecho He hecho la tontería muy gorda, además La pena es que no me da para el Ichaibal Y tampoco me da para el Asi Que es otro de los planes que tenía que comprarme Porque si me venden son 1.400 No, necesitaría 1.780 Seguramente me cae pillando las 6 Y luego las igual, no sé Vale Ha matado a Kukul Pero bueno, ha matado Le ralentiza hasta con el 1 Vale, tira eso, limpia eso muy bien Voy para allá No mueras, va a morir O tira en torre o muere, qué pena Artemis es que es mucho Artemis últimamente Tiene que atacar a Artemis Mata primero a ese He fallado Estirando bastantes básicos, eh Sí, tío, sí Le he dado un montón de básicos O sea, por darle básicos no ha sido Por lo que ha muerto Bueno, voy ya en positivo Entre comillas Esto no está mal Vamos para allí A ver Nos han tirado dos torres Y nosotros ninguna Ese es un poquito el punto clave Por eso nos están pillando en oro El caso es que Están rotando bastante bien Madre mía Que bien está aguantando Verona A las dos No mueras Es que el Kukulkan es muy malo El Kukulkan es muy malo, tío Y tengo que rotar yo hasta aquí para Para matarlo Porque nadie había rotado Ni el pavo Ni su Ni madre Ay, qué malo Vale, eso lo tengáis en cuenta, eh Vamos a hacernos esto Total, yo no tengo buffo Me puedo hacer esto tranquilamente Lo único que... Joder, madre mía Me dejan muy tocada, eh Está por aquí la rata Ya está Es que he tenido que hacer el trabajo del jungla, tío El jungla, por cierto Que está un poquito raro Vale Ya sé que no tendría que estar haciendo esto Que tendría que estar en mi línea Pero bueno Es que el jungla no está en su línea Puede estar en la Gold Series, ¿verdad? ¿Se la han hecho? No parece, no parece A ver, Kukulkan, ¿qué Will se ha hecho? Bueno, se la ha hecho bien Hay que decirlo Que la Will se la está haciendo bien Belona, acepto la Piedra de Hea Que igual se tendría que haber pillado Antes el Slow No sé qué hacía aquí Kukul Sinceramente Está haciendo el rojo Vale Oye, voy 4-2 Eso ha sido un poquito KS Hay que decirlo, eh Chicos Eso ha sido un poquito KS Y eso no se hace Caso, digo KS El caso sí se hace Siempre Pero el KS Ha sido un poquito Marranete Está aquí Vulcan No, está muerto Han venido aquí Lo que pasa es que como no tenemos wards El tío ya está muriendo unas cuantas veces Este es el pobre Euskarka Bueno Va, va 4-3 Vale, están aquí Y están aquí muchos Yo creo que esta partida está perdida Pero más que nada Porque mis compañeros Nos rotan No sé qué hace KUKULKAN El KUKULKAN no sé qué está haciendo De verdad Te lo juro, eh No está jugando Al Smythe Lo está jugando Al Parchist Vale, voy a pillármela así El KUKULKAN y la OCOAN la están liando muy petarda El KUKULKAN va bien Pero no está rotando bien O sea, no sé si me entendéis O sea, para ser un buen jugo La hay que rotar bien Si no Es que están Están creando superioridades En todas las líneas Y KUKULKAN Que es uno de nuestros mayores bazas Tiene que Es que fíjate No tira ni un 3 abajo O no sé Algo tiene que tirar ¡Cómelo! Mira, como no mate a la rata Vale Y lo mata Y lo mata a Oscar Madre mía Que va a 4 kills Va a lo mismo más que yo Joder KUKULKULKAN Velona 0-3 Madre mía Es que fijaos nuestro mapa Y fijaos nuestras torres Es que no tenemos torres ¿Habéis visto ese rebote? Os habéis quedado flipados Ese rebote sí que lo tengo controlado Es darle a una esquinita Y rebota Y luego vuelve otra vez O sea, rebota con una de las piedras de arriba Y vuelve otra vez al bufo Y entonces Eso bueno Eso cuando ya tenéis práctica Os sale solo Pero por ejemplo Ahora prácticamente No me merece la pena Andar pensando en el robot Y lo que quiero es limpiar rápido Para intentar tirar esa torre Se han hecho la Gold Fury A mí me interesaría tirar la torre Pero no Yo creo que esto lo veo bastante complicado O sea, sinceramente Lo veo muy complicado Y luego también tenéis que saber Cuando tiras el salto ¿Qué haces? Callao Falla el 1 Si yo voy a acertar el 1 Que pesado el Sober El Sober es muy pesado No me deje saltar ¿Qué? Va, esto yo creo que es un F6 No tenemos trabajo de aquí Pues eso nota Yo A ver Muchos diréis Tío, si es que te rindas a la primera Es que Es como el feeling ¿No? Tu notas Cuando Cuando va a ir bien la partida O cuando se puede remontar Pero es que ahora mismo No vamos a remontar O sea, están casi casi Luchando cada uno Por su parte No sé si A ver Yo esta partida seguramente la subiré He demostrado un poquito El tema de los rebotes He mostrado un poquito también El tema de De cómo hay que jugar con Si, Hércules y Sofil Los cojones Yo también voy más o menos igual Y no estoy fedeado El tío se tanquea la torre como quiere ¿Eh? Vale, mía Menudo me ha dado un tirón ahí De 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 A ver Belona Tampoco es que sea su fallo Porque le han estado rotando Todo el rato El Jungla Entonces ¿Qué quieres que haga ella? Al fin y al cabo Ha hecho lo que ha podido Pero es que Se nota cuando un equipo No No se compenetra Y eso Yo creo que lo notas Ya cuando llevas unas cuantas partidas Y por eso A veces me digo de rendir tan rápido Porque veo que ya la partida No va a ningún puerto Igual sí que podemos ganar una teamfight Pero es que fíjate 6000 de oro Nos van a tirar la segunda torre De la derecha Las dos traseras de la izquierda Tiradas No hemos tirado ni una torre No hemos tirado ni una torre Y el Kukulkan no rota apenas Rota cuando ve que puede matar Pero muy hardcore ¿Por qué se me ha puesto ahí? No sé Se me ha puesto ahí abajo Por ejemplo Vulkan ¿Ves qué rotación ha hecho? ¿Has visto a Vulkan? Ahí le he hecho un ¿Ves? Están persiguiendo Están no sé qué Eso normalmente Es lo que Lo que causa Perder las partidas ¿O no? Joder mira La que me ha pegado Voy a intentar Backear No sé por dónde están Ahora mismo Pero no tengo torre O sea Por mucho que ande No me va a proteger nadie Como mucho los minions O sea No sé si me entendéis Al no tener torre Dependo de que me backeé Si no Ahí estoy muerto No es como que me puedo Resguardar una torre Y de hecho Con el nivel que están Están bastante leveados Sobre todo Hercules Nivel 20 Madre mía Y es que Artemis Estoy más o menos A su mismo nivel Vale Me saca un nivel Va a 7-5 Ha matado un poquito Más que yo Pero Más o menos Es el mismo nivel Vale Aguant Está bien Está bien Vamos a guardar La gol Porque pasa Que se la haga Una vez De gratis Como se acaban De hacer Tiene Ahí un sentry Escondido Un sentry De calamar Y ahí Tenemos que tirar Ya torres O sea Simplemente Que tanquee Y tirarla No hay mucho más Están aquí Buena hostia La ha dado Me la ha llevado Yo KS He hecho un KS Y me vendría Mejor Alguien que tuviese Aria En plan Un Ares O algo así Porque yo Le saco más partida A mi ulti No sé si Lo voy a poder hacer No sé si Lo voy a poder hacer Nos ha costado Un buen rato Ya darle a la mitad Pero pasa que No le quita Casi nada Madre mía Bueno Oye Eso es lo que Nos llevamos Pero van a morir Ah Pero vamos a morir Aquí Han hecho bien El no venir Está tanqueando El pavo Vale Oye Me tengo que saltar Porque si no Lo matan También se lo digo Hay que tener cuidado Porque como se hagan aquí El fire Vamos a reírnos un rato Están por aquí Perseguiéndonos Las bits ahí Haciendo su efecto Me ha intentado Alpillar No me hace mucho Aunque tengo el escudo También Se le está tanqueando El tío Muy bien Habría que atacar el medio Aunque yo estoy bastante tocado Y hemos ganado la primera Sinfai señores Madre mía Vale Vamos a atacar el fire Va a venir O sea Eso está muy claro Pero bueno ¿Qué? No No ¿Cómo me ha delepeado De esa forma? O sea Me ha pegado dos básicos Creo Me ha quitado 794 Con dos básicos Qué uli tiene Esta chiquilla Tiene mucho poder Pero Joder Maldeme Vale Bien helado Sí, sí, sí Iba a atacar el fire Mira Bueno Bueno Hemos remontado algo Nos hemos puesto igual A kills 2000 de oro Cuando nos sacaban 4000 No está mal No está mal Ahora ya han llegado Toda la tropa Ahí A ver si estaban Haciendo el fire Ya ya Todos como locos No, no, no No te lo hagas Vale No sé qué subirme ¿Es subirme los críticos? Sí, yo creo que los críticos Para ver si pigo algún Sí, potente Vale Lo que pasa es que el vulcan Madre mía Es como si fuese defensa Tiene Tiene más vida Que Mira, esa la baja Esa la baja Que la debería bajar Está un poquito complicada Ahí la cosa Bien Hay que atacar Me mata Me mata Me mata Me mata Madre mía A tomar por asca Ahora sí Puedo atacarlo No, porque el pin está pesada No, pero creo que no muera Ahora sí Nos vamos a hacer el fire Esto es fire Para nosotros Debería serlo Vale Lo malo es que el vulcan Se puede dar una ulti buena Ahí Y ojito Y nos hubiese jodido Un poquito Pero vale Ya estamos a nivel casi 20 Uff Qué tensión Chiquillos No voy tan mal No voy tan mal Pero, joder Madre mía Luego veremos a ver el daño Y esas cosas Pero es que fijaros Que no hemos tirado Ni una torre todavía Ni un 128 No hemos tirado Ni una torre Joder No sé si hacer algún recorte De este vídeo O algo Porque es que si no Va a ser muy largo Seguramente corte la partida Así No sé, no sé No sé qué hacer Es que si no 40 minutos de partida Otro vídeo de 60 minutos Casi Mucho Muy pesado Muy pesado Pero bueno Vamos a ver si por lo menos ganamos Vale Vale Por aquí Voy a intentar tirar esta torre ya Porque esta torre ya Chicos O sea Ya es como Ya es moral O sea Esta torre ya No pinta nada Eso es lo que nos tienen que dar Vale Está muerta Muy buena Kukul No sé Por donde me están dando Uy Casi le doy Fíjate que al final No vamos a ganar y todo Es que no hemos tirado ni una torre Está por aquí Vale Hay que pillar a la rata Tío Vale Muy buena Muy buena O sea Menuda remontada Comeback Chavales No me van a matar Vale También el fire Ya ya no aporta mucho Vale Creo que tengo ya Para comprarme El Libra morte A ver Si dura menos de 40 minutos Lo veréis al completo Pero si no La recortaré Porque es que Intentaré hacer una partida De 30 minutos Igual momentos más Así No sé No sé Es que si no Me da mucho palo Meter una partida De 50 minutos En una guía O sea Donde quiero que sea cortito Donde quiero que se muestre Todo bien Hombre En estos momentos Se muestran en realidad Todo bien Pero Esto por aquí Yo atacaría ya A la derecha Nos tiramos la derecha Estamos en igualdad De condiciones De hecho Una torre mejor Hemos remontado bastante Hemos remontado bastante También el lado Cuando influye Porque el lado Cuando se mete por ahí Se quita el enemigo Más fuerte Por decirlo así El caso es que Madre mía Tiene la línea muy puseada Y nos va a costar mucho Vale Vamos para allá Tampoco le quito tanto Sí Tampoco le quito tanto Sigue, sigue Sigue, sigue No le escucha nada Prima C-Pero como circula tanto Ataca Madre mía, menuda vuelta a la partida No me ha salido Creo que se le van a quitar las ganas de perseguirme Madre mía, me ha deleteado No me salía el group up A ver, no creo que me llegue para una foto de 3000 Bien, el Aokuan deleteando El Aokuan ha despertado, la bestia Y yo, no está mal la partida que he hecho Hemos estado ahí con Geb, con nuestro compañero Oscarca tirando torres por la derecha Madre mía, y se ha ido de Ragequid Rata Es que el Rata 3-11 3-11, 3-10, Vulcan Ha empezado muy fuerte, pero luego La única que deletea si bien es Artemis Que tiene ahí la build bastante bien hecha Yo quitaría igual el ejecutor por las Queen 6 Que tengo yo puestas Porque sobre todo contra los tanques Se hace bastante más popita Si deletea, si matan ahí Si van allá a atacar el titán Hemos ganado, o sea, no tienen como defenderlo O sea, el Hércules sí que puede empujar Pero no tiene casi daño, sobre lo mismo Esto ya Ya está, ya está Si es Budwein A ver, se ha ido el tío este al final Pero eso no influye O sea, sí que llega un poco tarde Pero sí, quejate como lo bajan O sea, y no quieren atacar Madre mía, menudo comeback Madre mía, que comeback, señores Chicos, ya es muy larga la partida De 35 minutos Siempre me dura lo mismo las 10 No sé por qué Sé que algunos os gustan Pero de verdad A mí me da un cargo de conciencia Tragados una partida de 35 minutos Que yo flipo Pero bueno Espero que os haya gustado esta guía con Hoji Espero que hayáis visto un poquito Todo el tema de los rebotes Yo en sí no tengo ningún patrón exacto De dónde pegar lo exacto Para que haga este rebote o tal Yo sinceramente voy probando Y pam, pam Y luego pega el rebote bien Así que, como digo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, como digo Darle like y compartir el vídeo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Si tenéis la descripción Link de Twitter Y link de mi canal de Twitch Por si me queréis seguir En las redes sociales Así que chicos Un saludo a todos Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós